Se lo voy a... Pero eso te lo voy a guardar. Él está... Sí. Hola. Hola. Ven la mano. Es mal. Es que es todo tierno el hijo de madre. Que pacho chino. la agilidad es que es todo tierno el iva de madres que pacho chino la agilidad la agilidad la agilidad la agilidad